Un impresionante movimiento turístico se observa aquí en Purmamarca donde notamos que prácticamente no hay lugar para estacionar por lo menos lo que es todo el casco céntrico y también en algunos barrios que tiene esta bella Purmamarca. Este ha sido un movimiento que se viene produciendo desde el sábado pasado, nos indicaron, inclusive el día de ayer aún era más la convocatoria y como están mostrando las imágenes aéreas hay que destacar de que los vehículos ahora tienen que estacionar prácticamente en la ruta ya que como dije al comienzo de este informe no hay lugar en lo que es todo lo que significa alrededor de la plaza y también los lugares cercanos a lo que es el centro de Purmamarca. Esto como atractivo turístico sin lugar a dudas va creciendo año a año esto es lo que nos han dedicado también en este lugar. Por eso queremos insistir con este tema, si se quiere la vered de lo que es este turismo está siendo la quebrada de Humahuaca y fundamentalmente Purmamarca, Tilcara y la propia Humahuaca con este turismo de invierno que ha comenzado el día sábado con estas grandes convocatorias y estos grandes movimientos de vehículos que se producen en estos momentos en horas de la tarde aquí en Purmamarca.